A ver, que tengo por aquí agitado el estudio. He dicho que íbamos a entrar con torre y se me ha agitado el estudio. Pero bueno, déjenme antes que les recomiende este libro, de Jesús Ángel Rojo, cuando éramos invencibles. Habrán visto que hay una cantidad de autores, una cantidad de personas empeñadas en que nos traguemos la leyenda negra. Bueno, pues no nos da la santa gana, estamos en esa fase, ¿qué quiere que le hagamos? No aceptamos este tipo de mantras. Y como además es falsa la leyenda negra, pues cuando éramos invencibles. Aquí tienen un montón de pasajes de la historia de España que revelan que efectivamente esa leyenda negra está inventada y exagerada. Y dos, que tenemos un montón de pasajes de los cuales sentirnos muy orgullosos y que le pese a quien le pese, nos unen muchísimo más de lo que nos separan. Pasajes narrados de una forma totalmente didáctica, totalmente pedagógica, con ilustraciones de Augusto Ferrer Dalmao, el libro que la verdad que está editado de maravilla. Un libro muy bonito y muy llevadero y muy fácil de utilizar para aprender algo de historia. Regálenselo a algún político, estos que ven por ahí de Podemos, a ver si aprende algo. Pero bueno, ¿así no compran dos? ¿Qué quiere que le hagamos? Vamos con Torra. Atención a Quintorra. Bueno, yo estas declaraciones se las sirvo en bandeja. A ustedes, si las entienden, mejor. Es que se nos que soñemos esta noche y tengamos pesadillas. Debe ser. Se lo dejo a todos ustedes. Atención, Quintorra, en escena. Senyor Jesucrist, tu vas ser pobre i miserable, presoner i abandonat com jo. Tu coneixes tota la misèria humana. Tu estàs sempre al meu costat, quan tothom m'ha deixat. Tu no m'oblides i em cerques. Tu vols que et reconegui i em giri cap a tu. Senyor, jo escolto la teva crida i la segueixo. Ajudando al escurechimiento. Y si en vez de tanta falsa bondad se dedica a dejar de violar derechos, ¿qué tal? A lo mejor resulta que duerme mejor. No lo sé, digo yo. Yo alucino. Sí, sí. ¿Me he quedado? Místico. Estamos en fase mística. Por eso, en fase mística. Tiene un golpismo místico. Es una cosa... Bueno, luego lo volveremos a hacer. Venga y dale. Apreteu. Sí, sí. El apreteu de los CDRs. Este señor que ven ahí... Depende, depende. Claro, tan piadoso que lo ven ahí. En estos momentos las líneas de investigación de la Guardia Civil están apuntando a que tenía pleno conocimiento y estaba metido directamente en la organización de un comando CDR que estaba preparando explosivos para atentar en Barcelona. No sé exactamente en qué fase quería que el señor le liberara del miedo. No sé si el miedo de quemarse con explosivos y del miedo a acabar con responsabilidad penal. No sé muy bien qué tiene este señor en la cabeza. Esto toda la vida se ha llamado... Se confirma que tiene algo, claro. Con una mano a Dios y otra al diablo, ¿no? Es ir repicando cosas de este tipo, ¿no? Sí, yo diría que más bien con dos al diablo. Porque con dos al diablo. No confunde a Dios con el diablo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí ahora mismo, de verdad, o sea, si quieres hablamos de Torra no tengo ningún problema. De Torra y el CDR. Lo que ahora mismo me preocupa más es que la Audiencia Nacional haya abierto una investigación para ver si desde el Ministerio del Interior se filtró el asunto de los comandos. La información que tengo yo por el momento, Fernando Grande Marlaska convoca una reunión con cuatro generales de la Guardia Civil. En esa reunión él aparece muy osado y pretende cantarle a las 40 y se encuentra con que los cuatro son los que cantan a las 40 y los cuatro generales de la Guardia Civil explican que son un cuerpo independiente que están comandados por una actuación judicial, que el juez les ha dicho que investiguen, que ellos no paralizan investigaciones y que van a seguir adelante. Además les remarcan, por la información que yo tengo, no solamente que vaya a seguir la investigación del comando CDR con las nueve personas ya detenidas como posibles terroristas porque estaban preparando un atentado terrorista, sino que además van a seguir la línea de investigación política. Y yo por lo que sé, la Guardia Civil ha dejado muy claro que la línea de investigación política no se va a parar porque uno de ellos ha declarado que la persona, cuando les dan las referencias y les dicen porque el atentado parece que era un atentado más visual dentro del Parlamento catalán para provocar una estampida y provocar una sensación de golpismo, de que todo está controlado, poco menos que por los CDRs en Cataluña y demás. Pero que quien les da garantías les dice que la persona encargada de haber preparado el entramado para que les abran las puertas se llama Kim y se apellida Torra. Y luego posteriormente hay una segunda línea de investigación donde unas de las personas que han sido detenidas aseguran que es que se encontraban con la hermana de Carles Puigdemont que les pasaba documentación para ser dada y entregada en mano a Kim Torra. Entonces es que el nombre de Kim Torra aparece por todas partes. Entonces, ¿cómo paras una línea de investigación? Aparte de que la Guardia Civil evidentemente no hace ese tipo de marranadas y no está por la labor de pararlo. Pero ¿cómo paras una línea de investigación donde va apareciendo el nombre del presidente de la Generalitat por todas partes? Pero y si filtras una parte de una información, a lo mejor da la casualidad de que estás torpedeando esa operación segunda parte más en la línea política que en la línea de los que les acabas de pillar, que llevas año y medio oyéndoles, que sabes que tienen explosivos y tal. Aquí la cuestión es si la línea política se ha jorobado en cierto no sé hasta qué punto, porque si para que la Audiencia Nacional se alarme con esa filtración, aquí hay que saber de dónde ha salido. A ver si estamos en un Faisan 2 y estamos aquí tocando la flauta y el señor Zapatero, Sánchez, va a ser más que Zapatero también en este terreno. Es que estamos ante un personaje, yo creo, de una conducta impropia y fantasmagórico. Es decir, cuando él ve la ley encima, entonces se achanta, es más suave. Y cuando no toma el pelo al gobierno, es que es así, es que es un personaje que es poco admisible como representante de nadie. No, no, poco admisible, o sea, lo que es es poco concebible que en ningún otro país, que en un país normal pueda representar al Estado, porque es el máximo representante del Estado en Cataluña. Pero si nos damos cuenta, se permiten los grandes delitos, perdón que le llame así de una forma un poco imprecisa, es decir, el presidente de un gobierno autonómico puede apoyar abiertamente un golpe de Estado y a los golpistas y favorecer además a estos golpistas y sin embargo, por supuesto, tiene mucho cuidado de cuando ya le van a, en fin, aprender o va a tener que sufrir las consecuencias de no cumplir una resolución judicial, como la de quitar una pancarta partidista u otra, pues lo quita rápidamente. No, si lo importante no es la pancarta, pero cuando veía a este Torra, bueno, es que yo no quiero esto que acaba de poner Carlos, yo me acordaba de lo que yo llamo, a lo mejor alguien lo ha llamado antes, la poética de la represión, es decir, para ser tan malvado, para reprimir sobre todo a personas indefensas, y en Cataluña se lleva durante muchos años reprimiendo a personas indefensas, impidiéndoles hablar su lengua y reprimiendo a cualquier disidente, para hacer eso, hace falta, para que eso lo haga gente normal, hace falta una justificación muy fuerte, ¿y cuál es la justificación? El odio y la invención de la opresión propia, del agravio propio. Entonces, este tipo, perdón, me contengo, Carlos, y perdónadme porque yo le calificaría como merece, pero seguramente podría tener problemas legales, ¿no? Pero este tipo lo que está difundiendo y lo que está reforzando es un odio y una mentira, es decir, la mentira de que ellos son los reprimidos, de que ellos son los atacados, de que no hay democracia en España, claro que no hay democracia en España, porque hay una parte de España importante, no solo esa, pero fundamentalmente esa parte de España, que es Cataluña, que el poder político, es decir, la generalidad, reprime las libertades políticas y persigue a los ciudadanos o los ensalza en función de su ideología o del idioma que hablen. Eso es, y sin embargo, cómo se justifica esa salvaje represión de las personas, que al final no lo olvidemos, no es un tema político, no es un tema político, estamos hablando de cientos de miles de personas que han sido discriminadas, todos conocemos a miles de personas que han acabado saliendo de Cataluña pues porque trabajaban en la enseñanza y estaban rechazados. Yo conozco a niños que no han podido aprender bien con problemas de lenguaje porque se negaban a darles clase en su idioma materna. Quiero decir, no se discriminan lenguas, se discriminan personas. Y estos representantes de esa represión nazi, ¿cómo se justifican a sí mismos? Haciéndose las víctimas y rezando a Dios que tiene... Vamos a ver a Puigdemont, porque Puigdemont encaja bastante con lo que nos está desvelando en estos momentos así, es decir, para ellos da lo mismo, como sea el grado de violencia en el que les pillen, con el carrito de los helados, lo importante es que según ellos la violencia siempre es ejercida por el contrario. La violencia nunca ha sido una vía para nosotros, pero es que yo este llamamiento incluso ya lo hice el verano del año pasado, si se acuerda, cuando había un fenómeno de violencia en las calles de Cataluña donde comandos de gente encapuchada armada con cuchillos y actuando con nocturnidad se paseaba impunemente por las calles de Cataluña arrancando lazos amarillos generando pánico en mucha gente. Y yo hice un llamamiento a no responder de forma violenta, a mantenerse fiel a esa vía que escogimos hace ya mucho tiempo de hacer las cosas mayoritariamente en Cataluña. Y solo hay una vía. Y la mejor respuesta que podamos dar es la que más incomode al Estado. Y al Estado no le incomoda la violencia, le gustaría tener un paisaje de violencia. Tienen una cosa copiada de Cuba que se llama Comités de Defensa de la República. Pasean por las calles cometiendo actos violentos un día sí y otro también. De hecho, en la escalada que hemos visto ahora en la detención de la Guardia Civil no es porque sea nuevo un acto violento. Actos violentos cometen 500. La cuestión es que era un acto calificable ya de acto terrorista. O sea, es que estos señores que hablan de la violencia dicen unos señores encapuchados que van con cuchillos cortando los lazos. Pero qué cuchillo hace falta para quitar un trozo de plástico, hijo mío. No sé, yo... Vamos a ver, yo voy a ser a lo mejor un poco más contundente, sí. Es decir, a mí es que lo que tenga que decir este señor, directamente me la trae el pairo, me da exactamente lo mismo. Este señor no está en condiciones de dar lecciones a nadie. Este señor es un prófugo de la justicia española. Y si este señor tuviera algo de dignidad, lo que haría sería venir y ponerse a disposición del juez. Mientras tanto, es que de verdad creo que flaco favor estamos haciendo poniéndole un micrófono a gente como esta delante. Este señor es un presunto delincuente. Si no, no sabríamos qué es lo que dicen ni la amenaza a la que nos enfrentamos. Dicho esto, y ahora creo que con el tema de Torra, es que es el colmo. Es el colmo, pero además es el colmo del buenismo por parte de todo el mundo. Es decir, es que una vez más me pregunto cómo es posible que el señor Torra, que sigue negando continuamente la constitución del país, esa que él juró, prometió o no sé qué más le añadió, para ser presidente de la Generalitat, sigue todavía avanzando por la calle. Y todavía se sigue en ese pro de ese buenismo que estabais comentando antes, oye, como intentando darle paños calientes. No, vamos a ver, esto no puede seguir así. Ya bastante complicada es la situación. ¿Y cómo que no hay violencia? ¿No le parece a nadie violento el no poder salir a la calle con la bandera de tu país en tu país? Eso no es violento. No es violentar a nadie el que no pueda expresarse libremente en cualquiera de las dos lenguas cooficiales en Cataluña, o sin ir a tal. Estaremos de donde yo vengo, en la comunidad valenciana, que lo único que llevamos es un decalaje de 7 o 8 años con lo que estamos viendo en Cataluña. ¿Esto qué es? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo y consintiendo que el señor Torra siga todavía siendo presidente de la Generalitat y no se ponga a disposición judicial? Es que creo que también nos lo tenemos que hacer mirar. Bueno, les voy a desvelar el porqué de esa mística en la que entraba Torra, rezándole a todo lo que tenía por ahí, a sus santos separatistas y demás. Y la explicación es esta noticia que van a ver. Y es que, de hecho, llegaba en ese acto, en la abadía de Montserrat, llegaba a asegurar literalmente lo que están viendo ahí, que la Virgen estaba con los golpistas. Sí, claro. Esto es a lo que hemos llegado. Este señor, simplemente por resumírselo, este señor es el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma de Cataluña. Es decir, los designios de esta persona con este elevado nivel intelectual y místico son los que acaban mandando y comandando todo en Cataluña en estos momentos. Este señor comanda a los mozos de escuadra. Este señor, el de que la Virgen es golpista. El problema es que lo que estabas contando antes de la reunión de Marlaska con los mandos de la Guardia Civil, etc., lo que está revelando es una cosa, yo, en mi opinión, que es que entre el gobierno socialista está buscando una vía intermedia entre estos nazis supremacistas y el cumplimiento de la ley. Que eso es como lo mismo... Y esa vía quiere que la protagonice Esquerra. Claro, y que eso es lo mismo que decir que el punto medio entre la comida y el veneno es comida con veneno. Esto es lo que están promoviendo y es muy grave, porque además es que, repito, no estamos... A ver, yo creo que de aquellos polvos vienen estos lodos. Por supuesto, yo creo que lo que está pasando aquí ahora mismo es la... Yo recuerdo muchas veces, hace mucho que no lo cito, Carlos, así que lo volveré a citar, en un programa cuando tú y yo éramos jóvenes y guapos, sobre todo tú, en el cual ante un nacionalista, me acuerdo que yo decía, hace varios años, decía, hombre, yo creo que lo que habría que hacer en Cataluña era empezar a cumplir la ley. Y entonces el invitado me dijo, hombre, no hay que ser tan radical. Claro, esto pasaba hace años... Ya estamos con la línea dura. Sí, esto pasaba hace años y ocurre ahora. ¿Qué ocurre? Que ahora ya no estamos hablando entre el cumplimiento de la ley, los derechos individuales y la represión lingüística, entre la libertad individual y la imposición de una historia falsa. No, ahora estamos hablando entre el cumplimiento de la ley y el golpismo, la violencia contra los disidentes, etc. Esto es lo grave y el Partido Socialista, nuevamente, es la tragedia de la historia de España, sigue buscando un punto de medio entre el criminal y la víctima. Voy a recordar la encuesta que le estamos trasladando a todos ustedes. Entonces, sé que aquí parece que es meter un poco un calzador a Ciudadanos, pero es que Ciudadanos, con quien quiere pactar, es con el que firmó la declaración de Pedro Alves con este señor. Es decir, Ciudadanos lo que acaba de plantear es la posibilidad de un pacto con Pedro Sánchez, que en los últimos días de diciembre, justo antes de Navidades, firmó y sigue teniendo colgado en estos momentos en la web, en la home de la Moncloa, la declaración de Pedro Alves donde aparece firmado, bueno, no aparecen las firmas abajo, pero se firmó con él, aparece respaldado por Quintorre, por Pedro Sánchez, una supuesta búsqueda de una solución, y se dice literalmente que tendrá que agradar y que tendrá que ser de la conveniencia del pueblo catalán y todos los demás, ¿qué? Eso fue firmado, en esa famosa declaración de Pedro Alves se plantea la figura del relator para negociar con Cataluña como si fuese otro país, como si tuviese otra soberanía, y les recuerdo esa pregunta. Ciudadanos ahora dice que puede pactar con este PSOE. ¿Les gusta a ustedes? Sí, 905-8081-41. Si no les gusta, 905-8081-40. Y una de las cosas que estaba diciendo Asís, es muy cierta, esa vía intermedia que pretende establecer es Esquerra. Esquerra en el auto de procesamiento y en las inculpaciones que plantea el Tribunal Supremo por el golpe de Estado del 1 de octubre, la figura líder por encima incluso de los de PDCAT es Oriol Junqueras, responsable máximo de Esquerra. Y ahora nos los pretenden meter como los moderaditos, los blanditos. Esa es la cuestión. Es que vamos a ver, 5 de octubre, aquí estamos hoy, ángeles míos. Oriol Junqueras amenaza con otro 1 de octubre antes de la sentencia. O sea, no renunciaremos a decidir que son declaraciones de Junqueras del día 5, o sea, de antes de ayer. Pero, 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 ¿qué es esto? Esos son los moderaditos. Y este es con el que sí se puede, con este sí se puede, porque, hombre, no es tan malo con ni tan tonto como el otro, estos son, además, están muy peleados. Ayuso, si recuerda... Estos están vendiendo todo el rato la guerra que tienen entre ellos, pero estos son los buenos, Oriol, fíjate, que se quitan la cárcel, el otro de su tarde. Si Ayuso recuerda que se quemaban iglesias, es franquista. Ahora, el Partido Socialista puede pactar con este señor, con Junqueras y no pasa nada, con Puigdemont y no pasa nada, con Otegi y no pasa nada. Es de traca yo. O vivimos todos en el mundo al revés, yo no entiendo absolutamente nada, Vicente. Es el mundo al revés, es el mundo al revés. Es que no, no, no lo puedes ver de otra forma. Yo insisto, poco, poco puedo aclarar, porque es que yo directamente ya no entiendo hasta cuándo vamos a decir basta. Pero es evidente, es evidente que tiene que haber un detonante, hubo un detonante con la banda armada de ETA, que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y habrá un detonante que digamos, ya está bien, basta ya de esto, esto no se puede consentir. Estamos hablando de gente que ha jurado a la Constitución, estamos hablando de gente que se está amparando precisamente, precisamente en todo ese estado de derecho, el que ellos renuncian y detestan. Es que hasta cuándo. Ya lo hubo, ya el rey y el pueblo, esta es la realidad, el rey interpretando al pueblo, pararon o hicieron frente, mejor dicho, al golpismo. Y eso fue inmediatamente boicoteado, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente por el Partido Socialista, que cuando decía aquella gente, claro, Puigdemont a prisión, claro, en fin, hombre, cuando se está produciendo un golpe de Estado, cuando se acaba de producir un golpe de Estado, hombre, que uno dijera, Puigdemont al paredón, estaría mal. O que uno dijera cualquier otra barbaridad. Pero Puigdemont a prisión era una forma en verso de decir que se cumpla la ley. Y ante la solicitud del pueblo de que se cumpla la ley, no de que haya venganza, no de que haya un linchamiento, no, ante la solicitud del pueblo de que se cumpla la ley, el señor Borrell dijo eso, de que a los leones no habría que echar. Quiero añadir primero que la entrevista es a Europa Press, entrecomillado, no queremos humo ni simbolismos vacíos, queremos ganar de manera definitiva. Venimos de muy lejos y queremos culminarlo. Esto lo ha dicho el señor Chumqueras el día 5 de octubre del 2019. Todo esto viene de no haber cogido el toro por los cuernos en su momento. Porque ahora ciudadanos, que iba del 155 todo el día, cojanse ustedes la prensa y los medios de comunicación de los días en los primeros en los que Rajoy, ya tarde, pero los primeros días en los que Rajoy empezó a hablar del 155, el gobierno del Partido Popular, y PSOE ni ciudadanos querían aplicar el 155. Está en portadas de montones de periódicos, es que no tengo ahora la tablet, pero lo tengo, ciudadanos y PSOE se oponen al 155. Después, claro, cuando ya pasó todo, entonces ya se apuntaron al carro y encima se apuntaron mal, porque fueron los que consiguieron, con la quiescencia del Partido Popular y de Rajoy, que no se interviniera la televisión, que no se intervinieran los mosos y que no se hiciera bien, y que no se intervinieran las cuentas del todo, porque se intervinieron de aquella manera. Repetiré mi gracias a Dios ha cambiado la jefatura del Partido Popular. Bueno, por eso, hay que recordar todo. Ciudadanos no tenía ninguna gana, el Partido Socialista tenía ganas de todo lo contrario, y Mariano Rajoy estaba esperando que alguien le dijera que tenía pocas ganas para hacer un 1,55. Bueno, vale, vale, pero ciudadanos que no nos venda la burra de que ellos estaban todo el rato con el 155, que no es verdad. No, se aplicó para incumplirlo. Rápidamente declarar el 155, ¿para qué? Para convocar elecciones e impedir que se aplique. Perdón. Un mes antes, Ciudadanos dijo la famosa frase que ni por lo más remoto se aplicaría el 1,55. O sea, que es que fue una confabulación de astros. Pero es que además hubo otra casualidad, y es que ya estaba anteriormente eliminada la competencia en materia económica, y por el camino les colaron todo el presupuesto de todo el Prusés. Es decir, es que en este caso, Mariano Rajoy y su gobierno en aquel entonces fueron colaboradores necesarios en el Prusés, porque lo permitieron económicamente. Por cierto, dejadme que diga una... Eso tampoco. No sé, eso no se puede decir, pero a mí me consta que es así. Dejadme que diga una maldad sobre... Tenemos que ir a publicidad, pero una maldad sobre lo que ha ocurrido últimamente con esta restricción de la entrega del anticipo del sistema de financiación autonómica. Habrán escuchado ustedes, el Ministerio de Hacienda no quería dar el dinero que ya se había recaudado. Dice, no, como no hay presupuestos, como no hay gobierno, yo no entrego la parte que le corresponde a las propuestas. Y que me lo ha dicho la abogacía del Estado. Pero lo digo, pero atención, porque enlaza con una cosa que decía Vicente. La Comunidad de Madrid está fuera del FLA, del sistema del cual se benefició durante todo ese tiempo Cataluña. Cataluña sigue dentro. ¿Qué es lo que han hecho con Cataluña? El famoso anticipo que no ha llegado por la actualización de lo que sí se ha recaudado, a Cataluña se le ha pagado a través del FLA. ¿A quién no se le ha pagado? A la Comunidad de Madrid porque no está en el FLA. O sea, tela marinera con los amigos del sol. Que no está en el FLA porque se ha podido financiar gracias a que la Comunidad de Madrid es el motor de España. Nos vamos a publicidad y volvemos. Carmen, te voy a pedir do de pecho en la siguiente parte, situación económica. ¿Hasta dónde nos lo ocultan? Estamos ya en fase Rodríguez Zapatero, no es no la crisis económica. A publicidad y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y conviarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor. La ciudad de la ley Bueno, pues Carmen Tomás, vamos a ver si estamos otra vez en fase negacionista total. Yo todavía recuerdo por allá a los José Carlos Díez. No hay burbuja, la vivienda no va a caer, no estamos en crisis, estamos en la Champions. Antipatriotas. Antipatriotas, ¿verdad? Antipatriotas, que soy de Sebastián. Hombre, antipatriotas. En el diario El País, que como todo el mundo sabe, es un medio oficial, y escribió aquel famoso artículo de aquellos que están avanzando, que hay una crisis, tal, son antipatriotas. Mira que me han llevado cosas, pero antipatriotas, es complicado, ¿verdad? Entre, estamos así, de ver a Calviño con el parche y a Sánchez con las cejas. Bueno, déjame antes de que empecemos. De hecho, a Calviño ya Diego y yo la llamamos Solviño. Solviño. Sí, pero Solves tardó más tiempo en marcharse, esta yo creo que va a hacer las maletas rápido, rápido, rápido. Bueno, pero ojalá que no sea. Como las de Corbacho, cuando se le empezó a caer el mercado laboral y dijo aquella frase de me faltan dos días para hacer las maletas. Bueno, menos mal. Bueno, déjenme que les dé un consejo, por si a ustedes esto de la crisis les está llegando ya anticipadamente y tienen ya problemas financieros. Bueno, pues si están teniendo problemas para conseguir financiación a través de los bancos, si no se la están dando, si no tienen una entidad financiera con la cual realizar determinados proyectos, pues pueden pensar en ASFI. En ASFI, asesores financieros, les vayan a dar a alcanzar sus metas, a sacar adelante sus proyectos. El dinero que otros les están negando, en ASFI se lo pueden conseguir en 15 días. Creen su propio negocio, compren su vivienda, no paren ese tipo de decisiones, solucionen sus problemas de deudas a través de ASFI. En ASFI, asesores financieros van a hacer que sus sueños se puedan hacer realidad, incluso en determinadas situaciones en las que se da vuelta la situación económica. Llamen ahora al teléfono 915-102-741 en ASFI y solucionen sus problemas en 15 días. Bueno, vamos a ver esa noticia, empieza ya estos vientos, yo creo que ya se empieza a quitar la gente esta especie de velo impuesto por parte de Calviño, por parte de Pedro Sánchez. No se puede hablar de que estamos mal, no se puede hablar. Bueno, pues no se puede hablar si no se miran ustedes, por ejemplo, una cosa que se llama síntesis de indicadores económicos, Ministerio de Economía. Si escriben simplemente esta frase en Internet, en Google, verán lo que les aparece. Y empiecen a contar los indicadores negativos que aparecen. Esa página es la página que recopila los indicadores avanzados, es decir, los que dan una especie de termómetro de cómo está llegando la crisis. Bueno, pues esa página es la que recopila esos datos por parte oficial del Ministerio de Economía. Bueno, pues mientras ellos nos están diciendo que la cosa va de maravilla, su propia página oficial está reflejando que la maravilla debe ser el cómo se encuentran ellos de tranquilos, porque el resto ni maravillas ni chufas. Pero bueno, Carmen, ¿cómo lo ves? ¿Estamos ya en esa fase en la cual evidentemente se empieza con un negacionismo? Totalmente, porque vamos, es que no hay más que escuchar el otro día al presidente Sánchez y el viernes mismo a la ministra de Economía, que se pasó por la rueda de prensa al Consejo de Ministros, para decirnos que el empleo sigue dinámico, utilizó, ¿eh?, dinámico, el empleo sigue dinámico, la fortaleza de la economía española, que no están preocupados ni con el déficit ni con la deuda, que ellos ya sabían en enero que en otoño iba a ser difícil, cuando en ese periodo dijo, primero en julio que iba a revisar al alza la previsión de crecimiento, luego unos días después que como estaba en funciones que ya no podía hacerlo, luego cuando el INE dijo que el crecimiento de la economía en el segundo trimestre había sido apenas de 0,4, dijo, ah, pues esto en línea con lo previsto, o sea, es todo una gran mentira y tú hablas de los indicadores adelantados, yo creo que dentro de poco, como hizo Zapatero, los quitarán para que no los veamos, porque nos hacíamos eco, por supuesto, de esos datos, sino ya de los reales, o sea, de los que conocemos, no de los que adelantamos, o sea, de los que conocemos, el empleo en septiembre se ha creado un 25% menos de empleo que en septiembre del año pasado, en el año. Esta es la curva de paro registrado, el paro registrado no es el paro que nos homologa la Unión Europea, el paro que nos homologa la Unión Europea es la EPA, pero es el indicador más adelantado que tenemos, lo va midiendo mes a mes, no refleja todos los parados, lo verán enseguida, ronda los 3 millones, no refleja todos los parados porque los que no están demandando prestación, los que no están demandando empleo, no aparecen reflejados en esta estadística, por eso la Unión Europea no lo toma como referencia, pero evidentemente es un termómetro lo que está ocurriendo, y yo creo que se pueden fijar todos perfectamente en cómo va marcando una tendencia, aquí hubo un pequeño piquito, va marcando una tendencia, una tendencia, y de pronto hay un determinado momento en el que empieza a remontar. Esta remontada, que de momento es suave, el problema que tenemos, Carmen, es que está totalmente avalada por indicadores de producción industrial que se están torciendo, de confianza de los empresarios que se ha torcido, de confianza del consumidor que se ha torcido, bueno, la matriculación de vehículos es un poema, está literalmente desapareciendo, la matriculación de vehículos de carga, tres cuartas partes de lo mismo, el indicador de producción de la construcción, tres cuartas partes de lo mismo, es decir, el problema es que, y además el paro es un indicador, lo que se denomina técnicamente en economía un indicador atrasado, ha empezado a marcar algo que si nos fuésemos al momento en el que de verdad el gobierno debería haber registrado como alertas, nos tendríamos que ir antes del inicio de 2019, de hecho, si miramos los datos trimestrales de evolución del crecimiento, a partir del primer trimestre del 15 se empieza a desacelerar, un gobierno sensato, y sí, he dicho el 15, es decir, estaba todavía Mariano Rajoy, es que a mí me da lo mismo el partido que esté, las cosas son como son, nosotros tenemos un componente nacional y tenemos un componente internacional, ¿cuál es la cuestión? Que si a un componente internacional que se frena, nosotros le sumamos un componente nacional de una serie de señores locos, diciendo en los programas electorales que lo único que van a hacer es subir impuestos, disparar el gasto, incrementar todos los gastos estructurales, pues evidentemente lo que haremos será sumarnos a esa crisis y literalmente estar en riesgo de una situación muy grave, pues eso es lo que se está produciendo en estos momentos. Pero vamos a ver, si estábamos creciendo al 3% y ahora estamos creciendo al 1,6%, pues es que es una obviedad, y además ya sabemos que ese crecimiento tan bajo sea debido a que no hay inversión en bienes de equipo y que no hay consumo de las familias. Y eso al final, ¿a qué lleva? Pues a que se incrementa el paro. Y luego, cuidado, el salario mínimo interprofesional, ese que había que pedir perdón al Banco de España, o sea, el Banco de España tenía que pedir perdón al gobierno por haber hecho ese alarmismo y tal, ya está. O sea, ya hay 40.000 empleadas de hogar que se han dado de baja por culpa de que, claro, si el salario mínimo que le tienes que dar te ha subido de golpe un 22,3%, ¿quién puede hacer frente a eso? O sea, son de una evidencia ya, o sea, que es que vamos a ver, que es que el que se quiera creer ahora mismo lo que dice tanto el presidente del gobierno como la ministra Calviño, es que de verdad, o sea, es que... Bueno, yo, el tema de la ministra Calviño, que para empezar es una anomalía, yo nunca había visto un cargo que viniera, confiando tanto tanto en la gestión de su gobierno, me tomo de ironía, que tiene las maletas hechas para irse. O sea, lo primero que hay que recordar es que Nadia Calviño ha venido de Bruselas con excedencia. O sea, yo esto no lo he visto en mi vida. O sea, una persona que confía tanto en su gobierno que dice oye, me voy pero me reservo la plaza allí, ¿eh? Para cuando tenga que salir corriendo. Y voy a dejar aquí el troll y hecho, ¿no? Y cuando les engañe a estos, y cuando les engañe un rato, ya vuelvo. Yo de todas maneras creo que estas cifras del paro se van a seguir manteniendo. Lo que a mí sí que me gustaría es intentar ver qué ha pasado en esta... Algunos llaman la primera crisis, yo creo que básicamente estamos en la misma crisis, es decir, básicamente lo que se recalentó por parte del BCE fue la economía, se empezó a inyectar liquidez al sistema, eso generó ciertas expectativas de bonanza, pero al final, conforme se fueron retirando los estímulos, pues las cosas volvieron a su normalidad. Y básicamente era que no se habían hecho los deberes. Pero yo creo que hay un aspecto importante, y es que al final, aquella deuda que teníamos como consecuencia de la primera crisis, gran parte de las familias y gran parte de las empresas, es verdad que en este proceso de crisis sí que ha sido reconvirtiendo, pero en ese proceso se ha reconvertido en deuda país. De tal forma que tenemos un escenario bastante similar al que teníamos en esa primera crisis, con la diferencia de que tenemos un país con un endeudamiento del 100%. Si al inicio de aquella primera crisis tuvimos que pasar para poder mantener esto, que es la lacra que tiene España, es decir, estas tasas de empleo, que también podríamos ver por qué se producen, y por qué son tan elevadas, es decir, lo que está sucediendo es que partíamos de un endeudamiento de un 33% y nos llegamos a plantar en el 100%. ¿Cuál es el recorrido que tenemos? Cuando además hemos dicho que toda esa deuda la hemos transformado, ¿qué nos vamos a ir? ¿A niveles de endeudamiento del 200% en España? Se supone que no nos deja. Aquí lo que realmente, efectivamente, el problema que tenemos es que, como tenemos en materia económica a un irresponsable que es el señor Sánchez, donde, lejos de hacer lo que tenías que hacer, que es, hombre, por lo menos no gastes más, deberías de intentar gastar menos, pero, hombre, por lo menos no gastes más, le da bastantemente igual. Ese es el problema. Y ahora nos encontramos con un problema. 30.000 millones ha gastado. Y acabo ya de que pudiera ser, y no es nada descabellado, que al final, y España tiene muchos puntos, entramos en un default para que los que no lo entienden es que básicamente no pudiéramos atender un vencimiento de deuda, porque además hay una casuística importante, y es que en estos momentos los intereses de la deuda española crecen por encima de lo que crece en nuestra economía. Es decir, que tenemos un efecto de bola de nieve, aunque no nos endeudáramos en un duro más, con un modelo estructural de administración, que es una máquina de destrozar dinero, y un presidente en funciones, que es otra máquina de destrozar dinero. Sois todos, aparte, unos fascistas, unos catastrofistas. Escuchad al doctor Sánchez, estamos todos de maravilla. Creo que lo importante es subrayar que el gobierno de España lo que está haciendo es ni caer en falsos alarmismos, ni tampoco en falsas autocomplacencias. Nosotros tenemos los ojos bien abiertos. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en la economía internacional, el impacto que puede tener en la economía europea y, en consecuencia, en la economía española. Yo iba, antes de que las pusieras, iba a comentar estas declaraciones. Es que antes había habido unas declaraciones de Montero, también, hablando de que el empleo se estaba comportando bien. Es decir, yo supongo que lo que estaba diciendo Montero es que, de lo poco bueno que hay en la economía española, es la reforma laboral que hizo el PP. Es decir, porque si no, no se explica. Pero lo que no olvidamos es que, después, bueno, si ya el gobierno Rajoy fue muy malo para el esfuerzo fiscal de los españoles y para otro tipo de cosas, como el endeudamiento público, el Partido Socialista empeoró mucho de esos datos, pues imponiendo más regulaciones y más impuestos a los españoles. Pero es que esto que acaba de decir el presidente del gobierno, que en realidad, si os dais cuenta, lo ha dicho solo para poder decir economía internacional, economía española y tres o cuatro cosas más para aparentar conocimientos económicos. Pero lo que está diciendo es una irresponsabilidad de un tamaño tremendo. ¿Cómo que estar bien atentos? ¿Cómo que estar bien atentos? Usted tiene un problema tremendo porque la recesión que viene, los indicadores económicos adelantados que se perciben y la gravedad de la situación, que como tú has dicho, esto es así. Es decir, partimos de un 100% de deuda pública, de unos niveles de déficit que son todavía, por supuesto, absolutamente inaceptables y de un gasto público consolidado, estructural, que es sencillamente insostenible. No tenemos margen, tenemos muy poco margen. Muy poco margen. Y en este momento usted dice que va a tener los ojos abiertos. ¿Cómo que los ojos abiertos? Usted tiene que ahora mismo que reducir gasto en previsión, entre otras muchas cosas, a la eventualidad de que el gasto se le vaya a disparar como consecuencia de lo que los economistas llaman los estabilizadores automáticos. Ya ha crecido. El gasto en desempleo ya ha aumentado. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que usted, si su ideología, evidentemente, y esto casi es la ideología de los socialistas de todos los partidos, si su ideología le va a tener que llevar en una recesión a aumentar el gasto público, ahora, por favor, tendría que estar reduciéndolo o por lo menos economizando en previsión de esto. Tendría que estar viendo cómo se flexibiliza más el mercado laboral para precisamente que no se pierda más empleo. Dejadme que... No, los ojos abiertos no sirven de nada. Solo una cosa, que es que vamos a tener una prueba del algodón del día 14, que me parece que es el día que tienen que mandar a Bruselas el nuevo plan con las nuevas previsiones, que el anterior, ya sabéis, que le habían dicho que jaja, se rieron en su cara porque la peli de Superlope ya había pasado. No habían quien se lo creyera. Entonces, ahora el 14 tienen que mandar el nuevo plan. Ahí, ¿qué van a prever? Pues a lo mejor vuelven a meter el famoso décimo tercer mes de recaudación, que aquello era maravilloso. Había recaudación 13 meses de IVA. Si ustedes localizan el décimo tercer mes, avísenme que me lo cojo de vacaciones entero. Bueno, yo les leo de eso que decía Pedro Sánchez, tener los ojos abiertos. Si tienes los ojos abiertos, la pregunta es, ¿mirando a qué? Mirando al infinito, porque si miras y les leo directamente de esa página que les mencionaba antes. Cuadro resumen de indicadores del Ministerio de Economía, ¿vale? Los indicadores económicos que muestran cómo vamos. Lo que se recopila aquí son los avanzados, es decir, los que tienen una capacidad de predicción, una capacidad de prever qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues yo les voy contando, ¿vale? Directamente, cómo estábamos y cómo estamos. Por ponerles un ejemplo, consumo de energía eléctrica. En el año 2017 estábamos en positivo, con 1,8. Estamos en negativo, con caída del 3%. Indicador de producción de la industria, es uno de los más importantes, la producción industrial. Estábamos hace dos años en el más 3,2. Estamos en más 0,8. Estamos rascando el cero, se nos está parando la industria. Indicador de confianza de la industria, el que anticipa las decisiones de inversión que van a hacer los que hacen esa producción industrial. Estábamos en más uno hace dos años, estamos en menos 3,5 en estos momentos. Por ponerles otro ejemplo, matriculación de automóviles, estábamos hace dos años en el más 7,7. Estamos en el menos 7,4. Matriculación de vehículos de carga, estábamos en el más 13,6. Estamos en el más 1,5. Nos hemos despeñado, literalmente. Exportaciones, las exportaciones son uno de los grandísimos valores que nos sacaron de la crisis en la última situación que acabamos de pasar, la que comienza en el año 7, en el año 8. Yo digo en el 7 porque empezó en el 7 y ya sé que el Partido Socialista estuvo negándolo hasta el 9, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, en volumen de exportaciones hemos pasado desde hace dos años más 8,2 a más 1. Es decir, se nos está frenando la economía a una velocidad de vértigo en la que en determinados indicadores nos estamos acercando al 0 y en otros indicadores nos hemos ido a negativo. Entonces, mi pregunta es, cuando abre los ojos Pedro Sánchez, ¿qué ve? ¿Un botijo? ¿Qué es lo que ve? Porque si abre los ojos y mira los indicadores que le pasan a Nadia Calviño son estos. Estos son los indicadores que pasan a Nadia Calviño cada mañana a todo el Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que ve él? No, pero es que en esta ocasión... Pues que sea el mentiroso crónico por excelencia. En esta ocasión Sánchez tiene un problema y es que no tiene el saldo positivo que tuvo en su momento Zapatero para tirar por la borda como fueron los 400 euros. Ese problema es que lo tenemos somos nosotros, ¿no? Sí, lo tenemos nosotros, pero encima no tiene ese colchón. Por eso yo estoy esperando a ver de dónde va a qué previsiones. Manda a Bruselas de dónde dice que va a sacar el dinero. La de saquearle a él, a ti, a mí, a ti y a él. Sí, sí, pero es que la recaudación está también cayendo porque claro, si el paro disminuye, no hay inversión y tal, la recaudación te cae. Esos son indicadores de que hay menos actividad industrial y de que hay menos consumo y de que hay más desempleo y a partir de ahí la economía se retrotrae y por tanto se ingresa menos. Es decir, que aquello de a perro flaco todos son pulgas, en esto es una regla de la proporción directa. Por cierto, de las poquísimas cosas que se ha incrementado, con lo cual vayan ustedes pensando qué es lo que va a ocurrir, es el coste laboral total por persona. Claro. Que ese sí que ha pasado de más 0,2 a más 2,3. Con lo cual vayan ustedes pensando qué es lo que va a ocurrir. Me dio este lunes y martes, lunes, martes y miércoles he estado en Hungría. Hungría tiene en estos momentos un sistema fiscal, 9% impuesto de sociedades, 9%, 15% flat tax tipo único para todos los contribuyentes en impuesto de la renta. 9% para sociedades, 15% para personas físicas. En España nosotros tenemos un tipo máximo del 45% que ahora lo quiere elevar para acercarlo al 50%. Pedro Sánchez del 15% al 50%, no sé muy bien, desde luego los que no se vayan será porque no puedan. Y para sociedades quiere establecer un tipo mínimo del 15% para la mayor parte de las empresas y para hidrocarburos y servicios financieros del 18%. El general suyo es el 9%, el equiparable a nuestro 25%. Bueno, pues esos son los países con los que vamos a tener que competir. Pero según Pedro Sánchez no pasa absolutamente nada. Reino Unido está con avisos de rebajas de impuestos. En la tasa de paro. Estados Unidos está ya aplicando rebajas de impuestos. Todo el arco de los ex-Varsovia tiene un sistema fiscal que es básicamente la mitad del nuestro. ¿Con quién vamos a competir? ¿O es que al señor de la perrica turca el super puma y el falcón le dan picante lo mismo? Porque ahí le van a seguir pagando el jamón 5J, ese que él no distingue, porque lo considera todo serrano. O sea, yo no sé muy bien qué es lo que va a hacer este señor, pero desde luego nos está metiendo en un follón de tres pares de narices. Las alertas las están ocultando, hemos vuelto al negacionismo y nos vamos a meter, como decía Vicente, con casi un 100% de deuda sobre PIB, 32.000 millones de euros pagados al año en servicio de la deuda, en intereses, pagamos prácticamente un 40% de todo lo que se recauda en IRPF al año, lo pagamos en los intereses de la deuda, ni en carreteras, ni en hospitales, ni en colegios, ni en policía, ni en ejército, ni en nada que se le parezca, exclusivamente en pagar los intereses de la deuda para seguir vivos. Bueno, pues ese es el país que según Pedro Sánchez estamos de maravilla, como se nota que el consumo de jamón no ha caído dentro de la Moncloa. Pues eso, llegamos a la conclusión de lo que hace falta es un posicionamiento más firme, ¿no? Y un gobierno más... Porque es que con este gobierno ¿a dónde vamos? Lo que España no puede seguir manteniendo es, insisto, un irresponsable económico gastando como, bueno, pues como viven, como el dinero de los españoles parece ser que no es de nadie, pues sí, es de alguien, se lo habéis sacado del bolsillo los españoles. Lo que no puede es seguir incrementando absolutamente los niveles de endeudamiento, seguir inflando su partido en las comunidades autónomas, en estos pactos, en muchos de ellos se han tenido que dar más autonomías, etcétera, etcétera, seguir manteniendo toda una serie de subvenciones, prometer cosas que no se pueden prometer, como es que no va a haber que tocar absolutamente nada de las pensiones, es decir, ¿pero es que ha descubierto el milagro de los peces y los panes? Porque parece ser eso y la situación está muy clara, la situación está muy clara de decir, con todo esto, es un mentiroso crónico, eso que se ha dado en llamar el estado del bienestar, no se puede mantener, entre otras cosas, porque no nos lo podemos pagar, es así de simple y de prestado no se puede durar mucho tiempo. Pero es angustioso, además no nos lo podemos pagar porque estaba basado en que iba a entrar mucha gente, o sea, eran unos sistemas en los que por abajo entraba mucha gente y no durábamos mucho, pero es que ahora, gracias a Dios, durábamos mucho. Sería un problema, o sea, sería un problema serio si no se avecinara a una crisis económica, es decir, que ya en condiciones normales sería un problema serio, aquí hemos estado muy tranquilos y nosotros seguimos manteniendo, nosotros quiero decir, en España, se sigue manteniendo un nivel de gasto público claramente excesivo, un esfuerzo fiscal, porque no olvidemos que tanto la presión fiscal y el PIB, pero es que el esfuerzo fiscal, los impuestos que pagan las personas en función de su propio salario es mayor que casi en ningún otro país del mundo, es decir, estamos en una situación y las pensiones, por supuesto, y por cierto, el sistema piramial de pensiones tampoco se solucionaba necesariamente, ni con la entrada de inmigrantes, no es momento ahora para desarrollarlo, pero eso no es así, ni con ese supuesto aumento de la productividad que va a ser poco más o menos que con el salario de una persona se van a mantener dos pensiones, eso es mentira por muchos motivos, pero dicho esto nos encontramos no con una situación normal sino con una situación absolutamente excepcional en la cual no vamos a tener ningún margen de actuación y en ese momento los sacrificios que van a tener que hacer la gente o los sacrificios de verdad no los que tiene que hacer el Estado van a ser absolutamente terribles y recordemos que esta crisis el endeudamiento privado lo decías antes se ha reducido enormemente, enormemente, pero el público se ha multiplicado indecentemente. Bueno, pues con eso con todo lo que hemos descrito en el programa llegamos a esta situación se lo mencionaba yo antes es la última encuesta yo creo que no ha salido ninguna después de esta es de la vanguardia y atención lo que marca lo que ven entre paréntesis son las cifras en las últimas elecciones el 28A lo que ven añadido es la cifra según el último sondeo es decir según esta encuesta el Partido Socialista no subiría no, caería de 123 que tiene en estos momentos a 115 caería el resto de partidos el Partido Popular pasaría de los actuales pone aquí 68 creo que pone son 66 más los 2 de Navarra Suma efectivamente bueno, los 66 más 2 pasarían a 85 es decir sería uno de los grandísimos beneficiados el Partido de Vox el Partido de Vicente bajaría un poquito de 24 a 22 es decir prácticamente no se movería con lo cual efectivamente el centro derecha el saldo suyo sería positivo sería claramente subida vamos al partido que supuestamente otras encuestas le están dando como más perdedor el Partido Naranja el Partido de Ciudadanos según esta encuesta solamente tendría un decalaje de 7 pasaría de 57 a 50 es decir se perderían 7 diputados por aquí se perderían 2 diputados por aquí pero sin embargo habría esta subida es decir el bloque de centro derecha sería netamente ganador dentro de esas nuevas elecciones efectivamente el 10 ¿qué pasaría con el otro bloque? vámonos al otro bloque ya les había citado el Partido Socialista tiene una caída de 123 a 115 perdónenme y Unidas Podemos sí que tendría esa caída de una forma más acentuada de 42 pasaría a 30 luego tendríamos más fuerzas tendríamos lógicamente todos los partidos separatistas que irían aquí que atención prácticamente se mantendrían ganarían un escaño resultado después de todo el juego de magos después de toda esta conjura maravillosa que los superastros intelectuales de la Moncloa lo tenían todo controlado resultaría que la gobernabilidad de izquierdas sería clarísimamente más difícil que el 28A y que por lo tanto se tendrían que abrir ese tipo de opciones yo creo que esto yo no sé si esto exactamente pero las encuestas que están saliendo el panorama que hemos descrito lo que está pasando con los separatistas etcétera da la explicación de por qué ha hecho el último viraje de Beleta Albert Rivera en Ciudadanos es decir se empieza a ver él con que si esto es verdad y consigue más o menos no tener un sangrado muy fuerte se puede convertir en la muleta que de gobernabilidad posiblemente con una abstención del Partido Popular ¿eso sería posible? son 165 según esa apuesta sí pero más la abstención digo con la abstención del Partido Popular gobernarías ¿eso sería posible? yo creo que no que no el Partido Popular no se prestaría yo creo que no ni siquiera con un Ciudadanos dentro en co-gobernabilidad con Sánchez con Sánchez a Sánchez si saca 115 le tienen que sacar le tienen que echar otra vez por la ventana de Ferrado digo yo ¿no? o sea haces un montón pero hombre montas unas elecciones 123 y sacas 115 o sea yo si fuera Pablo Casado solo haría ese movimiento si Pedro Sánchez se va a su casa ¿quién se va a quejar si tiene el imperio más imperial que ha existido en un caso? te estoy hablando desde el punto de vista de Pablo Casado tú has dicho la abstención del PP pero yo le he visto si yo fuera Pablo Casado solo me ascendría si Pedro Sánchez sale por la ventana y se va a su exigencia de cabeza hombre claro ¿a dónde vas con ese? no pero sí pero yo he visto yo he visto a Pedro Sánchez decir delante de su partido ante el desastre más grande 85 diputados decir que había sido una victoria histórica y todos y todos aplaudirle eso lo he visto yo y lo habéis visto todos vosotros pero se trabucó el otro día cuando le preguntaron se lo preguntó me parece que alguien de OK Diario o alguien de Libertad le preguntó si usted dimitirá y esto soy el representante de la fuerza política esa pregunta no estaba en sí pero lo que quiero a mí me preocupa si me dimitís atención a más país sí esto iba a decir a mí me preocupa el partido de Rejón que le da urticaria a poner España a puesto más país yo creo que en estos entraría con 14 en estos en estas encuestas es difícil porque tanto tanto en el caso de Vox como el de más país su presentación en determinados de determinadas circunscripciones puede variar mucho su representación en función de restos pero dicho esto si esto fuera así que por supuesto es solo una encuesta significaría que más país no solo saca votos de unidas Podemos sino del PSOE y de la abstención lo cual netamente supongo supone un reforzamiento de una extrema izquierda y a mí eso siempre me parece mal que Pablo Casado en determinadas circunstancias va a apoyar a un gobierno del Partido Socialista apoyar me refiero a abstenerse para posibilitar un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos yo solo diré que no me cabe duda de que lo podría hacer bueno con Sánchez yo pediría la cabeza de Sánchez hombre yo pediría la cabeza y la cola dicho sea en términos taurinos pero digo lo que creo que puede suceder no lo que debe suceder se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias a los cuatro les leo el resultado de la encuesta que les habíamos trasladado Ciudadanos ahora dice que puede pactar con el PSOE les gusta y han respondido ustedes que sí 12% ahí se han quedado que no 88% bueno nos marchamos ya saben que tienen programas de debate de erzulia política con Javier Algarra de lunes a viernes con Jesús Ángel Rojo lo tienen el sábado en el Mundo al Rojo y el domingo aquí estaremos como siempre con España Cuesta ya saben hasta ese momento hasta las 10 de la noche a levantar España Mundo al Rojo y el domingo y el domingo Gracias.